Hola a todos, segundo día en Rising Sun Workshop y como veis aquí estamos de nuevo, esta vez con un evento de motos, están probando las nuevas Indian y bueno estuve hace dos días en el taller, bueno es taller restaurante ya os dije, cené estupendamente, nos trataron genial y me invitaron para este día de pruebas en las Indian, cerveza gratis, hot dogs, etc. Entonces bueno, tenemos aquí un parking de motos, las iremos comentando y pasar de nuevo a la zona interior que estamos de día, ahí me saludan desde dentro, baja la chica, y pasaremos dentro y grabaremos otra vez todo de día para que lo veáis, ahora está más ambientado, el evento empezaba a las 12 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, luego ya hacia las 6 me voy, bueno hacia las 5 me voy cuando cierre, al aeropuerto, es el último día, así que ha cuadrado todo perfecto. Y lo dicho, vamos al parking y comentamos algunas motos, las que más me gustan y alguna de un propietario que ya sé y os voy a decir quién es. Vamos a las del fondo primero, aquí tenemos una BSA, años 70, cilindrada 6 y medio si no me equivoco, aquí empezamos con una Honda CB de las nuevas, me gusta de las modernas, me gusta mucho la CB1000R actual, moto R, aquí tenemos una Harley Davidson XR 1200X, es una moto que me gusta un montón, del modelo de la marca Harley, que tiene algunos extras sin carbono, los escapes, es una moto de conducción comodísima, responde muy bien, el asiento también lo estoy leyendo, Corbyn está cambiado. Aquí las motos, si os fijáis van con la L, cuando están con el carnet recién sacado, XSR 900 de Yamaha, la tricilíndrica, una moto muy elegante y que va muy muy bien. La XSR 700, que es de dos cilindros, va genial también, pero esta con 200 centímetros cúbicos más y un cilindro de más, corre que alucináis, tiene una respuesta alucinante. Aquí tenemos una moto que os voy a contar, esta es una Yamaha SR 500 y es de Mark, el fundador del DGR, del Gentleman's Ride. Y como veis, bueno, está modificada a tope, carenado, tren delantero, depósito, tapas laterales, el asiento por supuesto, porta matrículas. Fue su primera moto y como coincidencia, mi primera moto también fue una Yamaha SR 500 que aún la conservo. No la ando, porque tengo motos que me gusta más y bueno, esta tiene una limitación que se arranca a patada únicamente. Entonces, bueno, si un día, un fin de semana voy a andarla patada y a rodar, pero no es una moto como para hacer recados. Sale más a cuenta coger una moderna de arranque de botón para disfrutarla en ciudad o en distancias cortas. Ahí tenemos una Triumph, el escape es un Auskin Racing. Y bueno, comentando esta moto, vemos que tiene intermitentes. Rizom aparecen, ahí están, y ahí se va un pepinillo. A ver si pasa. Pues bueno, lo dicho, esta es la moto de Mark, modificadísima, fundador del DGR. Le voy a limpiar un poco el marcador, que lo tiene sucio. La verdad que, hablando de homologaciones, tendría que preguntarle. Porque esta moto, bueno, se podría homologar bastante bien. Lo único que habría que justificar el depósito. Guardabarros tiene, le faltaría el delantero. Los intermitentes traseros los tiene, en este caso, demasiado atrasados. En España habría que quedar, tendrían que quedar a esta altura, sino más atrás. El asiento se homologaría sin problema. Si quisiéramos una segunda plaza, habría que colocar una cinta y unos reposapiés traseros. El escape, ya lo veis, artesanal. El escape original iría por abajo. Y este es hecho de manera artesanal y va por arriba y termina en esta ubicación. Que, por cierto, muy buen detalle, que vaya entorcido, ya que si fuera recto, al amortiguar rozaría. Y de esta manera, el espacio lo salva. Una 90. Ya está, no le voy a hacer mucho detalle, que todos nos conocemos. Tiene una franja central en cuero. Acorde al asiento. La BSA la tenemos por aquí. Harley's, Harley's. Las India, muy chulas. Las Triumph, también son muy buenas, seguro. Aquí nos despedimos de una Suzuki. Esta Harley, no sé muy de Harley. Sé que esta es una de cilindrada gorda, quizás sea una 1340. Si alguien la sabe, que lo comente en comentarios. Triumph Speed Triple. Esta sería la 1050, lo pone aquí en el depósito. Con el bifaro característico del modelo. La moto, tres cilindros, 1050 de cilindrada. Y la verdad que me gusta muchísimo. Escape Sarro. Los ultravisores originales Triumph, colocados en el puño. Y aquí una Super Ducati. Me encanta esta. La verdad que tendría que probarla, ya que no la he conducido. No sé si es cómoda. Supongo que responde bien. Tiene componentes muy buenos, como horquilla, frenos, parte ciclo en general. Está chulísima. Algunos extras, ya se ve. Retrovisores Rizoma. Estos no están homologados, son enanos. Los que están homologados tienen este diámetro. Este diámetro, no es de este. Los escapes. Ya sabéis que Ducati colabora mucho con Termiglioni. Ambas marcas italianas. Todo el chasis rojo, incluyendo el basculante. Y ver a la parte delantera, para mostrarlo. Igualmente, es una moto muy chula. Tendría que haber traído una pegatina que hace Racer Spirit y ponérsela. Intermitentes. Todas las motos originales pecan por tener intermitentes, así como grandes y voluminosos. Pues ha optado por colocar unos de la marca Rizoma, al igual que los retrovisores. Y bueno, una Honda Superhawk. En España no ponen Superhawk, sino que son CB250N. Esta moto es muy similar de forma a las Voltor. Que en las Voltor ya sabéis que hay 7,5, 900 y 1100. Hablo del depósito y tapa. Por supuesto también las llantas, que son de la marca Honda Todas. Y aquí una K con amortiguales Olives, que estoy viendo. Y aquí ha llegado hace poco un BMW con unas buenas llantas. Royal Enfield, una Suzuki. Y vamos a ver más en detalle las Indian, que la última vez estaban aquí guardadas en el taller. Ahora las vemos al lado del día. Si veis como brilla, tiene una pintura muy muy bonita. Componentes de calidad. Aquí lo tenéis, Frembo. Están a estrenar, fijaos los colectores. No tienen ninguna especie de bicolor. Carbono. Un diseño de depósito muy bonito, además del tamaño. Bastante horizontal también. Y al igual que las Nike, tiene cola de escape, Acrapovic. Y encima, doble. Aquí pone también Acrapovic. Carbono. Un almorcibador lateral. Que estoy leyendo que es la marca Sachs. Conocida también. La pantalla ya la veis. Y las llaves me las dejo puestas. No la voy a conducir. Que no voy con calzado apropiado. Pero sin duda la cogería para una vuelta. Además, todos coincidimos que es una moto... Se hace pequeña cuando te pones encima. Cuando la montas. Se conduce muy bien. Y la única pega que he oído es que del asiento al manillar. Como que hay mucha distancia y tienes que adelantarte demasiado. Pero igualmente para eso están las estriberas retrasadas. Para favorecer la conducción echada hacia adelante. GS800. Estaba ayer. KLR. Una muy buena moto. 650. Mira, esta me equivoqué. Dije que era una 80 o una 125. Estaba oscuro y no leí. Ahí pone 175. Esta es de la chica de la camarera que está justo en medio. Suzuki 600. Esta anda también la grabé con el arranque especial. Hoy con el arranque con la pata especial tipo BMX. Y una Ducati. Esta es como se llama. Pero Motar. Con el capeleo vince colocado. Y aquí llega otra moto. Pero bueno, voy pasando para adentro. Como la última vez. No voy a grabar caras. O voy a intentar evitarlo. Y bueno, otra vuelta que hacemos. Ya recordáis, la zorra, los parches y demás. Just recording. Recording. Hello. Y aquí, bueno, ya sabéis, se subiría a la parte de arriba. Hello. Back again. Oye. Last day in Sydney. My last day in Sydney. Today in the afternoon at around 6 o'clock. So, visiting you, like Saturday. Yes. You got some video while there's an Amazon. It's a big day. Fantastic video. Y bueno, está haciendo el mismo recorrido que la última vez. Pero como veis, ahora se ve mucho mejor. Con las luces. Este ya sabéis quién es. Este ya sabéis quién es. El de la Yamaha SR500 que ha grabado en el parking. Mark. I'm recording for YouTube. I have a YouTube channel, so I just explained about your bike in the parking, the Yamaha SR500. And then the alarm went off. And well, you all know who this guy is. You don't have the official t-shirt. I'll throw it all. I've got the distinguished gentleman's ride t-shirt back at the office. Two weeks. Two weeks. Two weeks. We are excited over here. Así que, bueno, hablando con él. Dos semanas para el DGR. Y viendo las motos. Y veis qué chulada. Si queréis seguirle a Mark. Mark Hawa en Instagram. Estas las tiene así matricular. Están a estrenar. Ya veis los neumáticos. Y lo que explicaba antes. La verdad que son motos preciosas y fácilmente mejorables. Para mejorarlas, pues, unos intermitentes más pequeñitos. El piloto, sin embargo, lo dejaría en su sitio. Bien integrado que está. Los retrovisores siempre son un poco grandes y voluminosos. Se suelen colocar de puño. Las piñas siempre queda bien también colocarlas tipo motogapier. Y lo que está bien, que incluye un montón de funciones, será la pantalla. Así que no la dejaría tan bien. Cilindrada 1.200. Y la verdad que el bloque motor me encanta. Como esta también había afuera en la calle. Acrapovic, Satch, Brembo. Maniaz Pro Taper. Ahí lo pone. Y una pequeña pantalla. Que veo que no todas se incluyen. Sino que parece un extra. Esta moto estaba ayer en la planta de arriba. Estoy grabando así por lo bajo para no grabar las caras. FTR. Fijaos el faro. Que no todavía no le he testado mucho detalle. Y este sería el cuadro. Y calmillas por hora. Y aquí también han puesto un vídeo. Son motos flat track. Fijaos como derrapan. La verdad que son motos ya lanzaría a gusto. Una moto moderna. Y además a un precio bastante atractivo. Fijaos está el depósito. Todo de carbono. Polín también. Esta seguramente tenga un sobreprecio. Porque el carbono, como ya sabéis. No se caracteriza por ser barato. Y aquí el faro. Y bueno, eso sería. Si queréis saber algo más. También veis como tienen aquí. Sección de ropa. Merchandise. Guantes varios. Cantalones. Las borras en la planta superior. Y por aquí cazadoras. También camisetas. Algunas carteras. Que tienen parchos y pines. Y aquí por último. El carenado que os enseñé ayer. El techo todo de madera. Y herramienta que ya se ve que está a modo de decoración. Pues esto sería. Rising Sun Workshop. Y aquí fuera justo. Daniel. Que no os lo he presentado. Pero bueno. Un chico muy, muy majo. Así que si venís. Decís que nos conocéis. Y ya veréis que os tratan. Genial. Venga un saludo.